Sí, tienes un exceso de piel evidente arriba también, aunque la posición de la cola de la ceja ha caído un poquito, estaba un poco modificada. Entonces la incisión aquí va a ir en el mismo borde del parpo, ahí la cicatriz no se ve, la incisión no se ve ahí y una extensión pequeñita aquí lateral. Vamos a infiltrar la anestesia local aquí, en el borde, en esta parte de abajo, decolamos ahí, quitamos el excedente de grasa muy gentilmente, porque tú tienes un poquito de presión acá abajo para que no se te haga una excavación del ojo, y de ahí entonces reposicionamos la piel para darle un aspecto más juvenil a esto, más fresco. Cántalo para que se te pegue 3052649636 3052649636 ¡Gracias! ¡Gracias!